Ya tenemos con nosotros a Paola Vargas, ella es psicóloga, también a Mario Bonilla, quien es sociólogo, y vía remota también tendremos más adelante a Erika Rojas, quien es la jefa de la educación de la mujer de El Inamo. Vamos a iniciar primero con Paola Vargas, que es psicóloga. Paola, lo primero que me gustaría consultarle, y es lo que uno escucha en la gente, ve en redes sociales, y es por qué tardan tanto. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que pesa en una mujer para guardar silencio? Ya sea por un mes, por unos días o por años. Claro, primero que nada, buenos días. Gracias por estos espacios tan necesarios, ¿verdad?, para poder comprender por qué es que una víctima guarda el silencio tanto tiempo. Porque en redes sociales se ha visto mucho, ¿verdad?, mucha crítica, por qué tantos años después. Y hay que entender la dinámica de una persona que sufre abuso. Hay muchas emociones, ¿verdad?, que se presentan en una víctima de cualquier tipo de abuso, y una de ellas es la vergüenza. La persona puede experimentar mucha vergüenza, ¿verdad?, y que va también de la mano del miedo. El miedo es una emoción que es paralizante. En el momento en que usted es víctima de una situación que es inesperada, que es violenta, que la agrede físicamente, emocionalmente, psicológicamente, el miedo va a paralizar. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos en las víctimas? Quise gritar y no pude, quise golpear y no pude, de verdad, quise salir corriendo, y la sensación es de quedarse congelado, quedarse frío. Entonces, hay que empezar por ahí. Una persona que está violentada va a sentir muchísimo miedo, y el miedo paraliza. Después, estos sentimientos de vergüenza, ¿qué provoca en la víctima? Culpa. ¿Será que yo lo provoqué? ¿Será que fue mi manera de vestir? ¿Será que di alguna señal que pudo haber hecho que se malinterpretara la situación? Entonces, estos sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, hacen que la persona no se quiera expresar. Sumado a esto, todo este acribillamiento social, ¿verdad? ¿De qué dirán? ¿Será que las personas empezarán a comentar que tengo esta posición en mi trabajo por esta situación? ¿Será que me van a juzgar que yo fui la que lo buscó? ¿Será que...? Todos estos cuestionamientos, ¿verdad?, limitan a la persona para poder expresarse. La víctima tiene miedo, y cuando una persona tiene miedo, es muy difícil que pueda tomar acción, y eso hay que tenerlo claro. No es que se está buscando un beneficio ahorita, no es que hay algo de por medio, es que cuando una persona es víctima y es violentada, no se va a comportar en un contexto normal, se va a paralizar. Entonces, hay que empezar por ahí. Hay vergüenza, hay culpa y hay temor. También la persona puede experimentar negación. Tal vez no era tan terrible, y si solo me pasó a mí, mejor no lo cuento, tal vez fue solamente conmigo. Entonces, todas esas ideas paralizan a la víctima, y por eso es que no lo cuenta en el momento. ¿Baja autoestima también puede generar un caso de esto? La baja autoestima puede ser consecuencia de ser victimizado. Si nosotros partimos de que la baja autoestima provoca esto, estamos revictimizando a la persona. Entonces, a consecuencia de este abuso, de esta situación que experimenta la persona, puede haber baja autoestima, que eso claramente también va a ser que no tenga capacidad de expresarse, que se sienta más insegura, que se sienta menos capaz de decir las cosas, entonces puede ser consecuencia de ello. Además, estamos viendo que le sucedió a mujeres muy profesionales, muy preparadas, que uno diría, bueno, uno hubiera esperado una reacción diferente, pero entraron en un shock, digamos. Otro de los mitos es una mujer tan empoderada, tan fuerte, ¿verdad?, que en otro contexto se defiende sin problema. Bueno, estamos ante una situación que la persona no había experimentado previamente. Estamos también ante situaciones de diferencia de poder, ¿verdad?, en la violencia, esa dinámica, siempre va a haber una diferencia de poder, donde yo no me espero eso de la persona que me violenta, donde yo no espero ese comportamiento, entonces, claro, me paralizo. En un contexto diferente, tal vez yo me hubiera defendido, hubiera alzado la voz, pero en este no sé cómo reaccionar. Entonces, eso es parte de los mitos, porque una persona tan fuerte, tan capaz, en esa situación no vamos a reaccionar igual. ¿Por qué una mujer siente culpa en una situación de abuso sexual? Uno podría entender el temor, sobre todo cuando se trata, como el caso que nos trae a esta discusión, de una persona con mucho poder, que sienta miedo. Claro. ¿Pero por qué culpa? Socialmente hay muchas situaciones, ¿verdad?, que culpabilizan a la mujer. Vivimos en una sociedad donde se le señala por qué te vestiste de esta manera, por qué saliste sola de noche, por qué te comportaste así. Socialmente hay que generar un cambio y es lo que esta situación está generando. Poder alzar la voz, poder denunciar, poder dejar de normalizar que a las mujeres se les violente en cualquier tipo de espacio. Hombres y mujeres, porque esto no les sucede únicamente a las mujeres, a los hombres también. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre lamentablemente denuncia menos. Entonces, si a una mujer ahora le es difícil, cuando uno alza la voz, ya las demás se empoderan y empiezan a hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creerle a la víctima cuando nos cuenta. Porque también que hemos visto mucho en redes sociales que se le cuestiona. Cuando una víctima dice, yo he sido abusada físicamente, verbalmente, de la manera que sea, hay que creerle. La víctima después tendrá que presentar sus pruebas, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es creer. Si yo no le creo, ¿qué es lo que sucede? Hago que las otras víctimas se silencien, porque a ella no le creyeron y a mí tampoco me van a creer. Mario Bonilla, quien es sociólogo, decía a Paula Vargas que me llamó la atención esa frase, la sociedad acribilla. ¿Es eso lo que está pasando en este momento? Sí, buenos días. Como decía Paula, lastimosamente en Costa Rica vivimos en una sociedad donde todo lo que está ligado a la sexualidad es un tabú, genera vergüenza, incluso da miedo. Entonces, las personas no, en nuestra cotidianidad, o al menos años atrás, no estaba normalizado hablar de sexualidad. Ahora, exponer un delito sexual, pues mucho menos, ¿verdad? Como lo decía Paula, generan un montón de sentimientos. Por ejemplo, ¿a quién vamos a denunciar? ¿Qué estamos jugando? ¿Verdad? ¿Qué estamos arriesgando? Más bien, puede ser el trabajo, las relaciones familiares, a las personas que tienen hijos, ¿verdad? Jefas de hogar, por ejemplo. Pero principalmente la salud mental. Hay muchas personas que dicen, de verdad, quiero ponerme en todo este proceso. Una denuncia de este tipo no es una semana, un mes, o con suerte puede ser un año, ¿verdad? Entonces, es todo lo que nos estamos jugando. Y lastimosamente la gente también ha perdido mucha credibilidad en el sistema, porque muchas veces se normaliza o se legitima estos tipos de violencia. Pero, a ver, ¿qué está pasando, si lo podemos poner así, con la psique colectiva de una sociedad como la costarricense, en la que tantos hombres se sienten en derecho a atacar sexualmente a las mujeres? ¿Por qué pasa esto y por qué a nivel social hasta este momento, luego de tantos años y de casos como los que hemos tenido de 30 años o más, ¿por qué hasta ahorita se está denunciando y por qué pasa? Bueno, yo creo que el tema de la violencia está totalmente estructurado y eso no es ninguna novedad. Vivimos en un sistema patriarcal donde sabemos quién domina, cuáles son los roles y demás. Inclusive, tiempo atrás y no mucho antes, el hombre tenía una autoridad legal por decir es mi mujer, es mi posesión y en eso nos han criado, ¿verdad? Entonces, cuesta imaginar cómo no van a pasar estas cosas si nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y a las mujeres igual las obligan a vivir en una sumisión a la cabeza de hogar. Entonces, bueno, ¿por qué está pasando todo esto ahorita? Por ahí decía que es probable que estén aumentando los casos de violencia pero también hay que verlo desde dos perspectivas. Es probable y sí, ¿verdad? Que puedan aumentar los casos de violencia pero también es que ahora hay mucho más empoderamiento, muchas más redes de apoyo, sororidad entre las mismas mujeres que es lo que está pasando en este caso y hay un mayor impulso por denunciar. Ahora, creo que también es importante traer el tema de las redes sociales que vivimos en una era totalmente digitalizada y quizás estas campañas de Me Too y de Yo Te Creo son las que más bien si esto no hubiera pasado no estaríamos viviendo esto. Entonces, creo que es el mejor momento para aprovecharnos de estas herramientas que están impulsando no solo aquí sino en todas las partes en muchas partes del mundo para que las mujeres bueno, las personas en general alcen la voz sobre diferentes tipos de violencia. Tenemos ya con nosotros vía remota a Erika Rojas jefa de delegación de la mujer del INAMO. Bueno, para hacerle la consulta buenos días Erika de qué se está haciendo a nivel institucional para enfrentar estos casos como bien lo decían acá los invitados en la mesa es algo que se viene dando ahora se denuncia más pero qué se está haciendo a nivel institucional para enfrentar los temas de abuso de acoso y de violación proponente. Buenos días. Buenos días César muchísimas gracias por habernos invitado a este programa creo que el tema es súper relevante seguirlo tratando en medios quisiera iniciar diciendo que me sumo a los comentarios de los colegas que están en el set la violencia sexual tiene muchísimas formas de ocurrir la violación es quizás una de las formas más extremas más dolorosas y que genera un mayor impacto para las víctimas pero también existen otras formas de violencia sexual como el acoso sexual el acoso sexual callejero el hostigamiento sexual que viven las mujeres en sus trabajos o en sus centros de estudio el delito de la trata de mujeres con fines de prostitución forzada matrimonio servil o servidumbre doméstica y también formas más sutiles como la sobreexposición que se hace de los cuerpos de las mujeres en algunos medios de comunicación y la publicidad el abordaje de la violencia sexual en sus múltiples manifestaciones no es nuevo para el Estado el Estado y en específico el Instituto Nacional de las Mujeres desde hace muchísimos años ha implementado una serie de estrategias que tratan no solamente de crear un cambio cultural más orientado a la prevención del delito y además a la debida sanción sino que también ha creado y ha incidido en la creación de políticas públicas y en la creación de programas especializados para el tratamiento y el abordaje de las víctimas bien Erika Rojas jefa de delegación de la mujer Dinamo imaginamos que es un tema más difícil de abordar porque cuando se habla de femicidios son temas pues que generan muchísimo ruido mediático el tema está más posicionado pero combatir un tema como el abuso el acoso sexual recordaba una imagen que vi hace unos días sobre una pirámide donde decía que el femicidio estaba como lo más visible pero abajo de eso hay otras actitudes no tan visibles pero que existen es el caso del abuso el acoso sexual y nos imaginamos que hacer el abordaje de esto estando arraigado socialmente es más complicado para las autoridades y para quienes luchan contra estos temas correcto el abordaje y la prevención y el cambio cultural hacia una cultura de cero tolerancia a la violencia sexual que se ejerce hacia las mujeres las adolescentes las niñas e inclusive las mujeres adultas mayores es una tarea que compete a todo el estado a través de todas sus instituciones públicas y no solamente al INAP gracias a Erika Rojas jefa de delegación de la mujer de Linamo le pedimos que permanezca también atenta en cualquier momento estaríamos regresando con usted para tener más opiniones quería volver con Paola Vargas quien es psicóloga me llamó la atención cuando usted hablaba en la parte donde hay un momento en que la mujer tiende a estar en la etapa de negación y de minimizar y decir tal vez no fue tanto ¿cuándo se puede identificar que es acoso que es abuso? cualquier momento en que a mí se me violente cualquier acción que yo no desee cualquier contacto donde yo me sienta incómodo ahí ya hay una línea yo no tengo por qué soportar palabras piropos comentarios sobre mi cuerpo cuando yo me sienta incómoda ahí ya tiene que haber esa línea de respeto no tengo por qué soportar acercamientos roces insinuaciones ningún tipo de violencia bien lo comentaban ahora vía telefónica ya la parte de abuso sexual es como el último ¿verdad? pero este tipo de situaciones roces propuestas indecorosas comentarios sobre la vestimenta constantemente toques este tipo de situaciones que a mí me hagan sentir incómoda que mi espacio personal mi cuerpo se había invadido ahí yo no tengo por qué tolerarlo tenemos que tener políticas de cero tolerancia contra cualquier invasión de la privacidad del cuerpo donde una persona se siente incómoda insisto hombre o mujer en este caso estamos hablando de mujeres pero es una situación que los hombres también experimentan y parte de esto que ahora comentaba Mario de aprovechar las redes sociales y el yo te creo y el me too y todo este movimiento es también empoderar a las víctimas que hablen porque es una situación que se tiene que dejar en evidencia tenemos que dejar de aceptar cualquier tipo de violencia en este caso estamos refiriendo a un aspecto más sexual ¿verdad? pero la violencia no tiene que aceptarse en ningún ámbito y hay que entender la dinámica de las víctimas va a haber negación como comentábamos va a haber temor a represalias si hay diferencias de poder si voy a perder mi trabajo si mi reputación se va a manchar esas mujeres que están alzando su voz en este momento o cualquier otra víctima que se esté identificando tiene que hablar es su derecho y insisto tenemos que creerle a la víctima cuando nos comenta si utilizamos generalmente este ejemplo si yo llego y le comento tuve un accidente en el cargo usted no me va a decir en serio ¿estás seguro? ¿por qué hacemos esto cuando una persona me dice me violentaron me tocaron me abusaron ¿por qué preguntamos está seguro? ¿no será que tal vez te lo está sumando personal? no hagamos ese tipo de preguntas creámosle a la víctima tenemos que empoderarlas para que denuncien para que estas situaciones se dejen de repetir y la diferencia van a pensar en cada uno de nosotros veamos hagamos un escáner social en redes sociales cómo están reaccionando las personas cómo están criticando cómo están atacando eso tenemos que detenerlo y muchas veces ahora que menciona ese ataque en redes sociales incluso entre mujeres también se da ese cuestionamiento a otras mujeres claro yo creo que aquí es importante evidenciar la violencia porque con todos estos estos casos que están saliendo por ahí escuchaba pero es que no la violaron fue que la tocaron fue que le dijeron algo no es para tanto minimizando exactamente minimizando la entonces claro si nosotros seguimos en esa línea nadie va a denunciar nada pero yo creo que como nos decía Paola cuando ya están invadiendo la privacidad de la otra persona ya hay una violentación que el grado es diferente pues puede ser diferente pero está generando algo está generando una disconformidad una incomodidad un remordimiento una culpa en la persona porque eso es lo que nos han enseñado ¿verdad? pero una violencia en este caso sexual ok lo que decías vos del del feminicidio es como la punta del iceberg pero abajo viene todo el acoso todo ¿verdad? esa carga social que hay y quizás nosotros o yo he escuchado mucha gente hombres que dicen pero es que solo le estoy diciendo un piro pues es un halago lo que sea pero bueno nosotros en nuestra posición podremos ¿verdad? en algún momento sentir un acoso de alguien yo puedo decir así con una mano lo cuento pero por ejemplo ustedes dos me pueden decir toda su vida y ahora toda la vida en ese piro pedo pues cansa ¿verdad? genera un montón de situaciones vamos a volver con Erika Rojas de Elinamuy quería consultarle doña Erika si una mujer está siendo víctima llámese de acoso o de abuso sexual ¿qué debe hacer? ¿a dónde debe acudir? si hoy decide denunciar muchas gracias creo que lo más importante de decirle a una mujer que sea víctima de cualquiera de las formas de violencia sexual que se dan en el país es que rompa el silencio que rompa el secreto que se acerque que hable que busque personas de confianza romper el secreto no solamente significa poner una denuncia penal en las instancias competentes también significa poder hacer caso a una persona de confianza para poder contar para pedir orientación en la delegación de la mujer que es un centro especializado en la atención de mujeres víctimas y sobre entes de violencia se atiende la violencia sexual se da asesoría existen psicólogas especializadas en el tratamiento de las consecuencias asociadas al trauma por la violencia sexual y se ofrecen una serie de servicios que procuran en alguna medida iniciar con el proceso de reparación y sanación de las secuelas que tienen todas estas formas de violencia en la vida de las mujeres doña Erika Rojas de jefa de delegación de la mujer del INAMU también entiendo que en estos casos existen redes de apoyo y también no solamente en casos de abuso o de violencia sexual sino violencia intrafamiliar la primera red de apoyo por lo general debe ser la familia pero en algunos casos la familia no está o no les creen claro por eso es lo importante a cualquier persona que a mí yo tenga la confianza de poder comentarle y decirle estoy experimentando esa situación sea un amigo sea un compañero de trabajo usted tiene que creer tiene que apoyar siempre la red social la red más cercana va a ser lo más importante para que una víctima diga no estoy sola entonces en este caso tal vez una persona no recibe el apoyo desesperado de su familia no recibe el apoyo esperado de su familia pero se puede identificar con esta mujer que está denunciando que está alzando la voz en Facebook que está alzando la voz en Twitter que está alzando la voz y está denunciando esas redes de apoyo el darme cuenta que yo no estoy sola es fundamental para cualquier víctima el darme cuenta que no fui yo no fue que me pasó solamente a mí no fue que yo lo provoqué no fue que yo hice algo para ganármelo verdad que son ideas erradas de una víctima entonces cuando yo me logro identificar con otra persona eso me empodera y eso es lo que necesitamos ahorita que las víctimas se den cuenta que no están solas que cuentan con apoyo que hay instituciones gubernamentales que también están ahí para que ellas acudan y denuncien ese tipo de situaciones y como bien se decía no se queden calladas no hay por qué tolerar ningún tipo de violencia recordaba una palabra que se menciona mucho en ciertos círculos que es el tema de la sororidad que es como la solidaridad entre mujeres porque sorprende también la cantidad de mujeres que han cuestionado a otras mujeres en esos temas si en este caso yo creo que la violencia no debería ser un tema de hombres y de mujeres son seres humanos que deberíamos apoyarnos entre todos claramente que entre mujeres verdad al haber experimentado como bien comentaba usted que todas tenemos una lista lamentablemente de historias verdad que en algún momento hemos vivenciado pues con mucha más razón uno podría decir yo pasé por ahí yo te entiendo yo sé lo incómodo que es lo mal que se siente uno y poder demostrar ese apoyo pero como sociedad deberíamos cambiar esta manera de criticar siempre a la víctima de revictimizar cuando yo le digo a la persona no es para tanto no será que estás exagerando me parece que te estás pasando de la raya yo estoy revictimizando y por eso es que se aumenta el silencio y por eso es que las personas prefieren obviar lo que pasó y no denunciar entonces entre todos hombres y mujeres apoyemos a la persona que denuncie cualquier tipo de violencia entre mujeres sí tengamos sororidad pero también esto no es cuestión de género es entre seres humanos respeto poder creer cuando una persona me abre su corazón me cuenta una situación tan traumática porque aquí hablamos de trauma una persona que haya sido violentada una vez dos veces o durante muchos años puede tener trauma o ya tiene un trauma que también puede derivarse en ansiedad en un trastorno expuesto es traumático en baja autoestima entonces las consecuencias son muchas y a veces no medimos nuestras palabras no medimos lo que decimos en redes sociales no medimos lo que eso puede provocar en la víctima entonces hay que tener mucho cuidado ¿Puede llegar a ser suicidio una víctima? una persona puede tener ideación suicida a raíz de esto si yo estoy abriendo mi corazón y estoy contando algo que pasó hace muchísimos años y lo que recibo es otra vez culpa otra vez el dedo otra vez el señalamiento ¿qué podemos provocar? y eso a veces no lo medimos no nos damos cuenta hasta dónde puede llegar el filo de mi palabra ¿verdad? y eso hay que ser muy consciente de las reacciones que estamos teniendo a este tipo de situaciones Mario Vanilla sociólogo usted decía esos piropos que incómodos piropos que se han dado a lo largo de los años que tienden a ser como normales entre comillas para los que los dicen y dicen no, es un juego no pasa nada esa es una conducta también que se sigue dando acá en nuestro país bueno yo creo que ha disminuido porque se ha evidenciado muchísimo más pero tenemos sectores muy cuadrados o conservadores que se niegan a que estamos violentando ¿verdad? y ahí es donde tenemos que empezar con nuevas masculinidades un cambio de enlaquidad de género y demás algo muy simple yo les pregunto a ustedes dos como mujeres si en algún momento han tenido que cambiar roles hábitos cotidianos por un temor por ejemplo yo hoy me puse esta camisa porque me gusta porque viene acorde a lo que pensé que era ¿verdad? pero ustedes en algún momento dijeron no, mejor no me pongo esto porque tengo que pasar por tal lugar o mejor voy a irme por acá no voy a ir ahí porque ya es muy tarde con el simple hecho de preguntarle eso a un hombre ¿cuántas veces se ha cambiado usted de ropa porque le da miedo ser violentado sexualmente? es muy difícil ¿verdad? que nos afirmen esto esta población entonces desde ahí sí, yo sé que es muy difícil porque no nos violentan tan concurridamente como lo viven las mujeres a diario pero debemos de empezar por un cambio por una solidaridad de como decía Paola esto no es un tema de mujeres y no se trata porque yo tenga madres tenga hijas o lo que sea es porque soy persona y porque vivo en una sociedad que está violentando a otras personas en este aspecto ¿qué tan importante la pregunta para ambos para Mario y para Paola es la existencia por ejemplo de un protocolo de sexualidad y afectividad que está impartiendo el MEP en las escuelas y colegios para gente más joven ¿qué tan importante es en relación a este tema? en realidad creo que es una cuestión de poder aprender a respetarnos ahora bien Mario decía es una cuestión de bueno no es un simple piropo es que yo no sé cómo estoy violentando a la otra persona entonces educarnos desde pequeñitos es algo de respete al otro no lo haga sentir incómodo no lo exponga a situaciones que le pueden violentar entonces tenemos que educar desde que están pequeñitos entonces poder entender que mis actitudes pueden generar incomodidad que hay una línea donde un piropo se puede convertir en algo que es violente que es un problema claro que hay que educar a las personas de todas las edades porque desde el adulto que ya lo ha normalizado como parte de su cultura y tal vez incluso hasta de su machismo de sus creencias hay que empezar a romper esos paradigmas hay que empezar a reeducar a la sociedad es cuestión de respeto cuando una persona no está solicitando algo cuando se siente incómoda ahí es donde tengo que parar sea una burla sea un comentario sea cualquier comportamiento que es violento que es incómodo al otro hay que parar ahí no hay que continuar y no hay que decir que es delicado que es sensible no es una cuestión de respeto los dos mencionaban que esto no es cuestión de mujeres también hay hombres que son violentados pero porque el hombre guarda silencio también son las mismas causas o haría en este caso creo que es más un aspecto en el que usted puede profundizar pero también el tema del machismo si a una mujer se le critica al hombre con mucha mala razón hubo un caso muy sonado en Estados Unidos de un actor que era muy fuerte muy musculoso y que él le expuso una situación donde fue violentado en un baño y la reacción de la gente fue con ese cuerpo y no te defendes con ese cuerpo y no hiciste nada el hombre se expone a eso porque el hombre tiene que reaccionar con fuerza el hombre no tiene que aguantarse el hombre tiene que ser agresivo y eso claro que también hace que sienta temor como yo no me defendí como yo no me expresé entonces también esto aplica para ambas vías tanto para la mujer que se le señala y se le culpabiliza como para el hombre que se le burla y se le hace chota ¿verdad? de por qué con su masculinidad no se defendió entonces en ambas vías vean cómo estamos socialmente que a la víctima más bien se le hace sentir peor en vez de apoyarle se le culpabiliza y se le intimida Mario si lo que vos decís es importantísimo yo creo que una violencia en este caso sexual no tiene que ver con fuerza ¿verdad? porque como bien decíamos antes la persona se paraliza se entra en un estado de shock y esto no está pasando y razones del por qué no denuncia son muchísimas ¿verdad? empezando por la misma masculinidad hegemónica y pesada que nos socializamos desde hace mucho que nos dice tiene que ser fuerte esto no le pasa a los hombres usted se defiende e inclusive a mí me generaba como mucha incomodidad de que con todo esto que ha pasado estos días hay gente que dice en redes sociales de que las mujeres deberían tener más mecanismos de defensa pero démosle vuelta o sea no necesitamos que las mujeres tengan mecanismos de bueno si necesitamos pero no para estos casos porque no mejor pensamos en mecanismos de autocuido de respeto de prevención en estos casos me gustaría volver con doña Erika del INAMO no sé si todavía la tenemos vía remota doña Erika Rojas del INAMO y quería consultarle cuando ya una mujer decide romper el silencio cuando cuenta con el apoyo de su familia también ¿podrá ser algún caso donde se presente el temor de la parte incluso económica de decir bueno es que yo yo denuncio pero no puedo pagar un abogado es un proceso muy costoso ¿hay algún apoyo de parte del INAMO en estos casos específicos? Sí gracias creo que quisiera iniciar diciendo que las razones por las cuales las mujeres demoran en denunciar o inclusive algunas deciden no denunciar una situación de violencia sexual son múltiples el fenómeno de la violencia sexual es muy complejo en el que intervienen muchísimas variables interviene por ejemplo si la víctima tiene una situación de dependencia económica afectiva o de cuidado del ofensor como en el caso del abuso sexual infantil el incesto depende de la peligrosidad que tenga el ofensor sobre todo cuando estos están involucrados o no con el crimen y con el crimen organizado depende también si la víctima depende económicamente de un trabajo y el ofensor es el empleador depende también de si el ofensor conoce o no a la víctima y a sus familiares su domicilio porque recordemos que muchísimos de los casos de violencia sexual se dan precisamente por parte de personas que son conocidas de las víctimas y que tienen información y acceso a ellas y a sus personas denunciar para las mujeres implica haberse tomado un tiempo para procesar lo ocurrido pero también implica para que las mujeres superen lo que yo termino poder determinar como la palabra terror el terror de enfrentarse como usted me lo está preguntando a un proceso penal en donde se tiene muy poca información y en donde no necesariamente se tienen en los medios económicos para poderle hacer frente a contratar un abogado o una abogada sensible al género o especialista que convierta un proceso judicial en un espacio muchísimo más amigable para la víctima y en donde dentro del proceso no se someta a cuestionamientos sobre su estilo de vida sobre el número de parejas que ha tenido y este montón de cuestionamientos que finalmente van dirigidos de alguna manera a cuestionar la ocurrencia o no de la situación de violencia sexual que las mujeres denuncian como les decía anteriormente el Enam tiene servicio especializado de asesoría de acompañamiento de tratamiento y efectivamente este procuramos que las víctimas no tengan que enfrentarse solas a estos procesos que ya de por sí son largos y para muchas de ellas son muy dolorosas recordemos que cuando el ofensor pertenece a la misma familia o es una persona llegada a la familia no necesariamente la víctima cuenta con su familia como una red de apoyo a veces una de las cosas que tiene que superar la víctima para poder interponer la denuncia es la separación de su propia familia perfecto muchas gracias y para esto se requiere fuerza gracias a doña Erika Rojas del Inamo Paola Vargas psicóloga y Mario Bonilla quien es sociólogo por acompañarnos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por su sintonía siga con más de Costa Rica a Madrid a continuación promuévete e la última vez Gracias.